La contaminación ambiental no afecta únicamente los pulmones, sino también el corazón. El hallazgo es fruto de una investigación científica efectuada en Estados Unidos. Estudios realizados por los científicos de la Universidad Americana de Cardiología al sur de California encontraron que las personas no sólo se deben de preocupar por los desechos tóxicos del aire en sus pulmones, sino también en su corazón y en su sistema cardiovascular. Las partículas que ingresan al cuerpo provocan reacciones en las moléculas superoxidantes que dañan las células, causando inflamación pulmonar y deterioro en el corazón. Los científicos aseguran que los contaminantes provenientes del escape de los carros entran al torrente sanguíneo y lesionan directamente el corazón y el sistema circulatorio, causando muchas veces la muerte.